Hola amigas, bienvenidas a un video más Oigan, muchas gracias, andaba bien desaparecida No les había grabado video Pero dije, ya es por demás, Jessica ¿Qué vas a hacer? Ni modo que te la pases ahí Invernando toda, pues todos los días No he iniciado El año como tendría Que iniciar, amigas, se vinieron Unos frentes fríos Me ocurrió muy a gusto En mi cama, no le he dado Prioridad a la limpieza, no le he dado Prioridad al orden La verdad es que no, ¿para qué les voy a echar Mentiras? Yo he estado a gusto Disfrutando los últimos días de vacaciones Porque, pues ya El lunes se entran, amigas, el día 8 de enero Y pues ya va a empezar La friega de madrugar Más el frío Y pues ya saben, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Ahorita, amigas, yo ya quiero quitar el arbolito Voy a limpiar Y quiero que me acompañen, quiero grabárselos Y otra cosa, Aileen no está Aquí, amigas, la Aileen no está Anda con mi mamá, y aprovecho Los últimos días para irse con mi mamá El domingo se viene Aquí nada más está Emerick Está en el cuarto Y pues ya, chamacas, sin mucho hablar Vamos a empezar Y bueno, amigas Yo quería ser de las primeritas Que quitaba todo lo navideño Y mostrárselos en este video Pero por motivos de fuerza mayor Pues no les había editado el video Pero pues aquí me tienen Y se me olvidaba decirles, chamacas Que hoy es exactamente Nada más y nada menos que 6 de enero Día de los Reyes Magos Pero aquí, amigas, donde yo vivo La verdad Es muy rara la persona Que celebra este día Aquí es más de Santa Claus Por eso a los niños Santa Claus Le trae regalos Y hoy en Reyes Magos La verdad no es una costumbre Que tengamos por acá Al menos en mi familia Yo sí me acuerdo Que de niña de vez En cuando me traían Pero dinero En un zapato Pero no es una costumbre Que estemos inculcando Y pues hoy, chamacas Estoy quitando el arbolito Y pues ni modo, amigas La verdad Yo ya quiero limpiar bien normal Así Porque yo sé que después Me va a dar hueva Mejor de una vez Traté de tener cuidado, amigas A la hora de enrollar la malla Para en unos 11 meses Aproximadamente Pues no batallar Al momento de poner El arbolito navideño Estuve guardando todo En las cajas de huevo Listo Ya quedo aquí Más o menos Ya desalojado Todavía me falta Guardar el tren Darle la nitida Aquí a la mesa Pero vean Esta caja La agarró Para echar juguetes Y ahora Lo que voy a hacer Amigas Es que saqué Este poquito de camarón Y los voy a hacer Como De rancheros Por este Arroz blanco Y bueno, amigas Primero que nada Me puse a acomodar Los trastes limpios Que tenía en esta bandeja La verdad Ya tenía un trasterío sucio Y cuando los lavé Pues no me cumplieron En el lavatrastes Los eché en la bandeja Más o menos acomode Para darme un espacio Para picar la verdura Que voy a estar haciendo Trampa, amigas Voy a estar usando Este aparatito Que ustedes saben Que mi suegra Me regaló Y la verdad Es muy práctico Y aquí estuve picando La verdura Tomate Cebolla Chilito Cilantro Y pues como un pico De gallo Para después guisarlo Lo voy a estar guisando Un poquito aceite Para hacer los camarones Tipo rancheros Pues después En lo que yo estaba guisando La verdura Me puse a pelarlos Porque el camarón Amigas Se cose súper rápido Entonces pues Que sea lo último Que vamos a guisar Y que no falte La vecina chismosa Escuché un ruido Amigas Pensé que ya había llegado Ramón Por eso me asomé Pero pues Ahí no Un ruido Y ahí me ando asomando Pues bueno Chemacas Lo vamos a sazonar bien Sal, pimienta Y ajo en polvo Y un toquecito De especias De esas que tengo Canadienses Que huelen muy rico Y saben muy rico Ay se me hizo Más chiquita Esta Ramón Ahí también Se me hizo Un chiquita De banano A mí también Más de la barra Ok Oh my god Oigan Ya está vacío El espacio Ahí donde está El arbolito Ya Al fin Chemacas Y oigan Ya comí Ya me comí El postre A falta de rosca Ramón Me trajo Un pedazo De pan De hecho De Me trajo Un pedazo De pastel De chocolate Es nuestro favorito Amigas Es de Tipo Matilda Si no se si lo han visto Esos pasteles Pero estaba bien rico Y pues así Amigas Ya quedó vacío El espacio De limpiar La verdad Chemacas Ni limpie Así como Pues una limpieza Pues completa Ahorita no No La verdad No Ahorita Lo que voy a hacer Despidiendo Las vacaciones Vamos a hacer De estos Churritos Duritos Yo le digo Duritos Mucha gente Le dice Churros Mucha gente Le dice Frituras Voy a hacer Pues Ramón Me dijo Oye si Hazme unos Duritos Hazme una Botanita Para ver La televisión Y si Amigas Me puse A hacerlos Pero no se Que paso Con los Churritos Que no se Estaban Extendiendo Bien Y yo digo Que les Pegó el Aire O algo Así Y mejor Me resigné Amigas Porque me Estaban saliendo Quemaditos Nada más Los estaba Quemando Tratando De que Se abrieran Más Y pues No más No Rescaté Unos Estos Me quedaron Bien Ricos Y me Los Estuve Comiendo Antes De hacerles Un Like Amigas Buenos Días Es otro Día Ya Y que Creen Chamacas Ya Vengo Por Lailin Bueno Ya Vine Por Ella Aquí Me Morro Ella Y Y Ya Ya Le Tocaba Oigan Y aquí Mi mamá Me mandó Algo Vamos a ver Que me mandó Uy Están Pestadas Vamos a ver Que me mandó Mi mamá Me mandó Un pinol Pa' livianarme Chamacas Un suavitel De telas Y me dijo ¿Te gustó el jabón Poca? Un kilo De jabón Chamacas Perfecto También Me mandó No sé Por qué Me mandó Esto Pero me mandó Ay no Un aguacate Amigas Me mandó Papas Tres Tomatitos Jamoncito Salchillas Y Nada Más Y Nada Menos Que Siervas Muchachos Este pescado Se llama Siervas Y Se hacen Frititas O En Ceviche Algo Ombigas También Y Me mandó Siervas Y Hay otro Guacate Pues bueno Amigas Con eso Que mi Amá Me mandó Es como Una señal De que Tengo que Lavar Casualmente Ahorita Está saliendo Agua Chamacas Voy a Lavar Porque Ay no Amigas No he lavado Desde el año Pasado Tengo un Garrero Pero Pero No voy A lavar Mucho No me Quiero Presionar Voy A lavar Ahí Lo que Vaya Saliendo Y Lo que Alcance A lavar Con el Agua Que Está Llegando De la Calle Pues Mi Amá Me Hizo Un Parote Me Me Ayudó Mucho Con esto Lo Demando Y Pues Me Va a durar Mucho Ese Jabón Es De un Kilo Y Pues Me Va a durar Un Chorro La verdad Yo Nunca He comprado Jabón Foca Pero Dicen Que Es Muy Bueno Y Que Limpia Muy Bien La Ropa Entonces Ahí Vamos A ver Ahorita Y Listo Amigas Manos A la Obra Vamos A echar Una Lavada Primero Que El Agua Y Se Seque Más Pronto No Se Ustedes Pero Yo Así Le Hago A Veces Y Pues Ese Truquito Lo Estuve Viendo No 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 Se Si En Ticto Pero Bueno Pues La Toalla Por eso Estaba Ahí Esa Toaje De Onda Y Bueno Amigas Después Me La Lailin Desde hace Días Trae ganas De De Hot Case Pero Pero Ahorita Voy viendo Que no hay Mantequilla Y Pues Yo Lo 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 Acusa De Ahora Chimacas Pues Van a Hacer Estas Mismas Sierras Frititas Ahí Las Voy a Dejar Que Se Descongelen Para Comer Sierrita Frita Con Frijolitos Y Eso Ahorita Que Se Levanta El Ramón Creo Que Están Limpias Pero De 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 Que Me A Picarlas Oigan Ya No Les Había Grabado Pero Vean Nada Más Ya Pasó Un Chorro De Tiempo Ya Es La Hora De La Comida Y Ya Hice Los Pesquetos Que Me Mandó Mi Amán Que Son Sierras Les Hice Así Bien Frititas Hurti Cebolla Piqué Rabanito Que Quedó Del Pozole Aguacate Pepino Hice Esta Salsita Roja Picosita Y Pues Con Frijolitos Aquí Le Estoy Desmenuzando Al Emmerich Y Aprovechar Todas Muchas Mucha Verdurita Las Sierritas Frijolitos Y A comer A degustar Estas Ricas Sierras También Buenas El Ramón Fue Por Tortillas Vean Están Calientitas Y A comer Vean Que Rico Y Bueno Amigas Aquí Yo Ya Había Lle 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 Escuela Muchachas Yo Me Quedé En el Transcurso De La Mañana En Casa Y Pues Como Pueden Ver Me Lancé Y La Dejé Con Todo Y Pijama No Me La Quité Como Les Dije Se Vinieron Frentes Fríos Que No Pienso Por Nada El Mundo Quitarme Ropa Calientita Y Pues Me Puse A dar Una Limpiada Se Podría Decir Que Express Amigas Por Donde Vea La Suegra Y Pues Me Puse A limpiar La Mesa A Recoger La Sala El Emmerich Ya Iba Para Fuera Con El Tapete Y De Reversa Papi Porque Pues Yo Andaba Recogiendo Y El Quería Sacar Más Cosas Me Puse Sacudir Muy Bien La Sala Acumodar Los Cojines Y Pues Obviamente Escuchando Música Después De Eso Ya Que Desalojé Sala Y Comedor Me Fui Al Cuarto Y También Estuve Desalojando La Cama Sacudiendo La Dándole Una Tendida Para Que Todo Esto Marche Bien Pues Se Vea De Diferente Manera Ya Más Acomodado Música Después De Eso Me Puse A Echarle Un Chorrito De Pinol A Esta Cubetita Con Agua Metí El Trapeador Amigas Para Estar Dando Una Trapeada Antes De Irme Por Ailina A La Escuela Amigas Y Que Creen Tuve Que Calentar El Agua Con La Resistencia Porque Está Súper Súper Helada Y Bueno Primero Que Nada Estuve Moviendo Los Sillones Barriendo Debajo De Ellos La Verdad Casi No Tenía Sucio Ahí Porque Hace Poco Movi Todo Y Pues La Verdad No Había Mucha Suciedad Ya Después De Hace Hoy es el regreso a clases Aileen pues sí fue a clases Y yo me estuve quedando con Aileen A Aileen no lo mandé porque iba a entrar a las 10 Y solo iba a ir dos horas a clases Pues dije, no, ¿para qué lo mando? Y pues bueno, voy por Aileen Ahorita volvemos Oigan, y pues se da cuenta que Aileen sale a las puras 12 y media Vengo faltando 5 minutos, ya faltan 5 minutos Pero la maestra de Aileen Tiene la costumbre que siempre salen bien tarde Y dije, ya no voy a ir A perder tiempo a la escuela Me voy desde las 12 pasaditas A fin de cuentas no salen a las 12 y media No, pues mejor me voy ahorita Con el tiempo exacto ¿Para qué voy a perder tiempo allá? Y ahorita ya ando en friega las carreras Barriendo, trapeando chamacas Ando evadiendo mis responsabilidades, la verdad No he tenido ganas, ni humor, ni nada Me imagino que muchas se identifican Porque la verdad con este frío No dan ganas No, no puedes Con decirles chamacas, tuve que calentar agua Para trapear Para exprimir bien el trapeador Porque no tengo la cosita esa Para exprimirlo Ya se quebró Y pues así Pero ¿saben algo? Traigo este saco y tengo calor El sol sí está fuerte Como que a esta hora es pues la del calor Y pues Pues ni modo Ya me lo puse ya que Ya nos vamos Hola amigas Oigan Estaba editando el video Y mire que no lo despedí Que no le de continuidad Que no les Fue un video inconcluso amigas En sí pues les estuve grabando Durante tres días No les grabé completamente No me llena este video Que les estoy dejando Pero amigas Esto es el video Que les tengo grabado Desde el día Día de Reyes Entonces pues ahí lo tengo Amigas Se los voy a subir Ahí discúlpenme la vida Por mi ausencia Yo sé que ustedes me extrañaban Yo también chamacas Pero la verdad muchachas No sé La verdad Es algo que no está en mí Lo que me pasó estos días Yo no podía subirles video No podía grabarles No podía editarles Siendo una de las cosas Que más me gustan Y no es por falta de tiempo No es por falta de Pues no sé Pero No podía amigas No podía Cuando les digo que no podía Es porque En realidad no podía chamacas Y pues Yo siempre le he dicho a Aileen Nunca digas No puedo Y yo les estoy diciendo aquí No podía Y no podía Pero amigas No sé que sea Lo que yo siento Yo no estoy Diagnosticada Con ansiedad Con depresión Yo no me he ido a atender Pero yo siento Que algo Pasa En mi cuerpo En mi mente Que la verdad Amigas Los pensamientos Que uno tiene Que llega a tener Son muy Muy difíciles Que no puedo comprender Como unos días Yo puedo andar Al cien por ciento Y otros días Amigas No les puedo dar Ni siquiera Un punto cinco por ciento Ni la mitad De un por ciento Amigas No estaba funcionando Ni para ustedes Ni para mis hijos Que son los más importantes Porque si amigas Yo siento que hasta Mis hijos Les estaba fallando En que En que aspecto En que cuestión Pues Si Me levantaba Los llevaba a la escuela O lo que ustedes quieran Pero yo no estaba En mi cien por ciento La verdad Amigas Les juro No sé Cómo me sentía Que Llegó un momento Amigas Que yo pensé Que era Ocho De Enero Cuando ya estábamos A catorce O sea Póngase a pensar Cómo Yo estaba De mi mente No sabían Ni en qué día Estaba viviendo De cuenta Que mis días Se me fueron De la nada Los perdí Acostada en cama Los perdí Sin hacer nada Nada de provecho Amigas Y Les juro Amigas Que no está en mí Y no está en mí Porque yo le dije a Ramón Ramón Sabes algo Estuve tendiendo ropa Y sabías cómo sentía los brazos Como si noto Eran fuerzas Yo no podía Lo que estaba tendiendo No, mira Es una cosa fea Lo sentía Y yo platicaba con él Me siento así Y él me decía Relájate Acuéstate No hagas nada Pero yo me ponía a pensar Si no hago nada ¿Quién lo va a hacer? Pues claro Que yo Acumulado el quehacer Acumulado los trastes Acumulado todo Y así es Amigas Y así fue Pero Pues Estoy tratando De no presionarme Con lo de la limpieza Estoy tratando De no presionarme Con los quehaceres Nunca se acaban Y nunca se van a acabar Ya me quedó claro Y pues amigas Yo lo único que quiero Es dar ese 100% Ser activa Como yo era Ser energética Ramón está jugando Ahí lo ignoran Ser energética Amiga Quiero tener energía Quiero funcionar No se me hace que esté bien Durar 10 días mal Y 3 bien O una semana bien Y 15 días mal Porque No cabe en mi cabeza Chamacas No cabe en mi cabeza O sea Que sucede Pues Porque unas veces Si Y otras veces No Pues es algo Que no me explico Y Pues aquí vengo Amigas A despedirme De este video Espero estar activa Como yo lo estaba Anteriormente En mis videos Quiero traerles videos Bien No quiero así Como este Que les subí Ahí me disculpan Pues yo si las extrañé La verdad Pero había algo Que no me dejaba La verdad Haría algo Y pues bueno Muchachas Aquí estoy Una vez más Nos vamos a estar viendo En un próximo video Amigas No olviden Dejar su suscripción Dejen su like Y pues Nos vemos Adiós